Eso no existe de acá. Pero parece un condón, bolá. A mi lo que tiene un coso azul en la cabeza es un condón, bolá, en serio. Es los del otro equipo. No, pero no es eso. Bolú, te llevaste a punto conmigo. Me metiste la mierda, bolá. Bolú, bolú, te enganchaste conmigo. Literalmente, a ver si se puede ver. Sí, sí, me metiste la mierda. Miralo, miralo, miralo. Te enganchaste conmigo, bolá. No, no puedo ver, bolá. No, porque muestra la cámara del pelotote de win. No se puede ver cuando nos enganchamos. Literalmente te caíste encima mío y me quedaste re enganchada ahí en el coche. Te lo vi, lo vi.